¿Te dejan? ¿Te dejan? ¿Te dejan? ¿Te dejan? ¿A mí? ¿Te dejan? ¿No hay? ¿Cuál? ¿No se extrañe? Gracias por estar acá, a todos. Te dejan, los veo a todos y a otras. Muchas gracias. Esta canción ya tiene su tiempo, tiene sus años. Y se transformó en nuestro himno. Para mí cantarla es súper especial. Espero que para ustedes también. Así que te la viva. En mi corazón vamos a cantar. Con audiciones, una.